El expresidente Donald Trump acaba de fallecer. Definitivamente esta sería la noticia que pudo ocurrir ayer, y habría sido un suceso mundial que habría dado de que hablar durante varios meses o más tiempo. Por suerte esto no ha sucedido, pero estuvo extremadamente cerca de ocurrir. Mira esto. Acá podemos ver como Trump está dando su discurso y de pronto comienzan a disparar, si alguna bala hubiese acertado, definitivamente Trump se iba con San Pedro con una bala en la cabeza. Claramente ha sido un intento de dejar sin vida al candidato más popular para la presidencia de Estados Unidos. Como podemos observar, Trump sí se bañó ese día, ya que tuvo una suerte inmensa y logró sobrevivir. Aunque igual termina recibiendo un poco de daño físico, la bala le rosa la cara y hiere su oreja. Esto hace que quede lleno de sangre. Realmente nadie quisiera estar en una situación así, pero al menos aún está con vida. En consecuencia, los medios de comunicación y diferentes personajes políticos han quedado perplejos ante semejante suceso. Pero, ¿cómo ocurrió este terrible suceso? Donald Trump se encontraba dando un mítin en la ciudad de Butler en Pensilvania, donde él quería ganar votos ya que es un estado bastante importante para las elecciones. Mientras está dando su discurso, se comienzan a escuchar unos sonidos que terminaron siendo una serie de disparos que iban dirigidos hacia el candidato Trump. Él reaccionó rápidamente agarrándose la oreja y al sentir la humedad de la sangre decidió agacharse lo más pronto posible para evitar un golpe mortal. En ese instante también reaccionan sus guardaespaldas diciéndole que se agache y se acercan a cubrirlo de cualquier posible ataque. Poco después de esto, la gente alrededor suyo también se alarma y tratan de protegerse. Luego del último disparo, los guardias se preparan para moverse y trasladar a Trump. En ese momento se levantan para irse al auto. Ahí podemos ver cómo Donald Trump se encuentra con heridas en el rostro y en la oreja. Aún así, él se encuentra lúcido y se da el lujo de hacer un gesto de lucha para sus seguidores. Luego de esto se retira en el auto presidencial. Claramente, alguien intentó que Trump dejara este mundo. Las razones pueden ser muchas, pero una de las más obvias es que no desean que se vuelva presidente de los Estados Unidos nuevamente. Durante el transcurso de la campaña electoral ha quedado claro que Donald es el candidato más popular y con mayor probabilidad de ganar. Dejando en un segundo plano a Joe Biden que cada vez que se deja ver por las cámaras se aprecia que físicamente ya no tiene lo necesario para gobernar un periodo más. Seguramente, quien intentó desaparecer a Trump estaba ligado a alguien que le beneficiaba no tenerlo como candidato presidencial o simplemente es alguien que lo odiaba. Lo que está claro es que se cometió un grave delito y que el suceso nunca debió darse. Pero, ¿por qué sucedió? Seguro ya debes haberte preguntado. ¿Cómo es posible que no hayan percibido el sospechoso desde antes? Es decir, al estar en un evento tan importante deberían tener protocolos estrictos respecto a la defensa de los candidatos presidenciales. Pero como seguro ya lo habrás notado, todos reaccionan mucho después de los disparos y del mismo Trump. Además, que debían asegurar la zona de forma anticipada. Hay varias personas que fueron entrevistadas luego del suceso que dicen haber avisado sobre una persona sospechosa que subió al techo de un local. Esta estaba armada, pero los policías y la seguridad del lugar no les hicieron caso. Esto obviamente suena bastante raro, y más aún cuando se dice que tenían implementos adicionales exclusivos para poder proteger al expresidente. En primer lugar, se dice que tenían una mayor cantidad de personal para este evento. Asimismo, una mayor cantidad de francotiradores que debían neutralizar cualquier amenaza. En segundo lugar, se les brindó mayor cantidad de drones y perros robóticos para mejorar la vigilancia. Por último, el equipo de Trump también había llevado personal adicional, como francotiradores. Además, que todas las personas que ingresaban al evento eran revisadas con detectores de metal y más herramientas para evitar percances. Sinceramente, no sé cómo con tantos recursos de protección, el actuar de todos parecía bastante improvisado. Por un lado, la gente piensa que posiblemente el personal de seguridad del servicio secreto tenga que ver con todo lo sucedido. Es decir, que por alguna razón hayan decidido o se les haya encomendado dejar desprotegido el candidato para que lo desaparezcan rápidamente y todo quede como un ataque de un loquito que odiaba a Trump. Por otro lado, piensan que este suceso se debe a que, según algunos medios, en el servicio secreto se ha implementado la cuota de género y por esta singular forma de elegir al personal, ya no se eligen personas realmente capacitadas, sino que ahora, solo importa con quién vas a la cama o lo que lleves en los genitales. Esto habría sido hecho por la directora del servicio secreto Kimberly Chido, ya que ella mencionó que su objetivo era que el servicio secreto fuera diverso y quería contratar muchas más mujeres. Pero podemos ver cómo esta gente que debería estar cuidando a Trump no tiene ni idea de cómo debía actuar, solo mírenla. Miren esta otra imagen. Es un completo chiste. La guardia de seguridad, en vez de proteger a Trump, prefiere ocultarse y que los demás la protejan. Solo faltaba que contrataran a un guardia solo para ella. Ahora, hay algo curioso y es que el atacante de Trump aparece en un video anuncio de BlackRock, una empresa mundialmente conocida. Esto ha despertado la curiosidad de mucha gente respecto a la coincidencia. Pero bueno, por ahora es solo eso, una coincidencia. Ahora en consecuencia de este actuar por parte del personal de seguridad, esta persona le dispara a Trump. Junto a esto también hiere de gravedad a dos personas. Además, termina con la vida de un padre de familia que se lanzó a proteger a su mujer y sus hijas de los disparos. Él se llamaba Corey Comperture y era bombero. Realmente este suceso es terrible. Al menos, luego de unos minutos, el atacante es encontrado y eliminado. Pero, ¿quién era el atacante? Pues, luego de que eliminaron al agresor, se acercaron a llevarse el cuerpo y luego de esto lo identificaron como Thomas Crookes, un joven de 20 años que vivía en Bethel Park en Pensilvania. Aparentemente él contaba con un rifle que se encontraba en la escena del crimen. Thomas habría hecho los tiros en la azotea a 150 metros del mitin. Más adelante, se informaría que el arma estaba a nombre del padre del atacante y que el joven no tenía antecedentes penales. Luego de mayor investigación, comenzó a circular un video donde aparecía el joven Thomas en su graduación en Bethel Park High School. Se encontró que supuestamente al muchacho no le iba muy bien en la escuela. Es decir, sufría bullying constantemente, esto según entrevistas a sus compañeros del high school. Además, se menciona que era muy callado y solitario. Asimismo, Wall Street Journal informó que se había encontrado material suficiente para crear explosivos en su auto que se encontraba cerca del mitin de Trump. Lo curioso es que, se descubrió que él aparentemente era republicano. Es decir, estaba en el mismo lado que Trump. Realmente esto es raro, ya que uno se esperaría este tipo de actos de alguien que tenga ideas contrarias. Esto también pasó por la mente de los encargados de investigar el caso. Por eso más adelante encontraron que Thomas Crookes había donado 15 dólares al Comité de Acción Política que respalda al Partido Demócrata. Es decir, el partido que representa a Joe Biden. En consecuencia de todo este suceso, Donald Trump quedó ante el ojo público como alguien fuerte y que no se deja intimidar por exabruptos como el que hemos estado comentando. Él sabía que tenía que quedar como alguien que se sobrepone a los problemas. Por esta razón es que cuando se levanta hace un gesto de fortaleza ya que sabe que esta imagen quedará grabada para los diferentes medios de comunicación. Así que al final de todo, este suceso en vez de hacerle un daño a Trump, terminó ayudándolo en gran medida, mejorando mucho su imagen y casi asegurando volver a la presidencia, mucho más aún cuando tenemos imágenes como estas. Acá podemos ver una fotografía en el momento exacto en el que Trump está agachado y sangrando por el ataque. En esta otra podemos ver a Trump en el momento exacto del ataque. En la foto se logra ver la línea que deja la bala al seguir su camino. Y en esta otra podemos ver al candidato alzando la mano para decirle a sus seguidores que luchen. Todo esto es lo que ocurrió en Estados Unidos respecto al tema. Pero, ¿cómo reaccionaron los distintos personajes políticos fuera del país? Pues, en Argentina el presidente Javier Milley repudió completamente lo sucedido y comenta que eso ha sido un acto del bando de izquierda ya que sienten que están perdiendo. Mientras tanto, el primer ministro de Israel comentó que era un crimen atroz lo sucedido con Trump y que es un atentado a la democracia estadounidense, por lo que le desea al candidato una pronta recuperación. Zelensky, actual presidente de Ucrania, también comentó sobre este incidente. Para él es un crimen atroz. El acto debe ser condenado y sabe que Estados Unidos logrará estar a la altura del desafío. Al parecer Donald Trump ha recibido estos mensajes y le han dado fuerzas, ya que ha decidido no cancelar las diferentes reuniones y convenciones como la de Milwaukee en Wisconsin, lo que realza aún más la imagen de fortaleza para Trump en comparación de Biden. Ahora, luego de todo esto, tengo que comentarles esta curiosidad que les volará la cabeza. El día 12 de julio se estrenó el tráiler de la película Capitán América. En este se muestra que hay un atentado al presidente de Estados Unidos con disparos. Qué curioso que justo dos días después haya un atentado contra el candidato y expresidente Donald Trump. Bueno, luego de todo esto, me gustaría que dejen en la sección de comentarios su opinión respecto a todo lo ocurrido en Estados Unidos. Si les ha gustado el video por favor suscríbanse y denle me gusta al video, ya que realmente ayudaría mucho el crecimiento del canal. Hasta el próximo video.